qué pasa chavales pues volvemos con un nuevo vídeo vale un vídeo en el que tú sabes no como todo lo que vemos en internet todo es muy bonito todo es muy precioso y aquí a nadie le pasa o ahora vamos a ver la realidad del asunto las cosas que suelen pasar día a día cuando tienes estrés tienes bulla estás pensando en otras cosas tiene otros proyectos otras cosas y está ahí a la bulla no está atento a lo que está haciendo y es cuando plaza se cometen los fallos este fallo al final no pasó nada no pasó nada en el sentido de que no vemos nada ni que al final todo quedó bien y todo se solucionó fácil y es rápido vale pero la que podríamos haber formado es tremenda vale os cuento un poco tenía yo una cientita por ahí vale que tirarle un poquito de pintura que era negra había que cambiar la color aluminio llanta y va a hacer un vídeo porque un sintético en el que se suelen echar solo se suele coger la pintura de diluirla un poquito con diferente y aplicarla y ya está pero esta vez le íbamos a meter barniz para que lo iba a grabar para que vierais el efecto que hace sin barniz y con barniz no o bueno al final resultado no era desesperado qué pasó que yo estaba le metí una manita de pintura y por dentro estaba pintando a mí le metí una manita pintura por dentro le di la vuelta termino de print de pintar la primera llanta viajar a la manguera no me di cuenta con la bulla no vi donde estaba la manguera ni deslíe la manguera siquiera no para que vamos a engañar nos vendí en la manguera la vez esto llena de no hay por todos la vamos no de vuelta de tener la manguera me cogía para jalarla pues no la estire entonces uno de esos círculos que se le quedan a la manguera se quedó enganchado en el caballete al yo jala un poquito el caballete se movió se ha metido por las cerdas de aspiración y la allí fueron las tres llantas no vea la que llegué eso tirándole pintura a todo vale o ya tú lo que te pasa por la cabeza es parte una llanta la he doblado la concha voy a tener repetirlo todo a ver si las llantas están dobladas a ver qué es lo que pasa no pues bueno al final cogí trinqué todas las llantas las puse ahí encima no dije ya está aquí no ha pasado nada poco de las llantas las puse ahí encima las miré y vi que no había pasado nada un poquito arañadito así en 4 cititos pero bueno como cayeron en las cerdas de aspiración no les pasó nada se ha dañado una y nada un poquito de nada lo que hice fue tirando otros tiritos y por encima vamos nos vamos y quedó bien vale tuve suerte tuve suerte yo la que creía que había liado era tremenda ya me pasaba de todo por la cabeza vale con que nada quedarse aquí y vamos a ver desde lo que ha pasado empezamos tan tranquilamente tirándole la pintura cubriendo por adentro normal a dos manos de pintura como va esto que esto va a dos manos de pintura no una para cubrir la otra para que quede bonito entonces estaba yo tranquilamente ahí ya tirando y veis los nudos que se ven abajo a la derecha o ahí con estos nudos era con los que os he dicho antes se quedó enganchado en una de las patas pues bueno aquí estábamos ya terminando de darle la segunda mano ya estaba gris ya estábamos cubriendo ahí todo bien puestecito yo dándole para que veáis como tira la pistola y ya cogimos empezamos a darle las vueltas a las llantas ya una vez seco lo veamos unos 20 minutitos secar por ahí más o menos y ya una vez seco pues le dimos las vueltas llantas normal como hacemos siempre vale empezamos a meterle pintura a la primera llanta y veis luego el nudo abajo a la derecha o ese circulito así con estos circulitos hay que tener mucho cuidado con los caballetes vale ya lo he dicho hay que tener muchísimo cuidado con estos circulitos con los caballetes que empiezan a venir los problemas porque ahora cogemos cambiamos para terminar de pintar y nos vamos a cambiar y se llena la llanta vale veis la llanta por ahí no ando yo ya no sabía qué hacer aquí os dejo también la repetición y yo ya amargado de la vida decía fue no vea la que el día o chavales pero bueno no pasa más corte el vídeo no como es normal corte el vídeo dije bueno ya está empecé a grabar otra vez ya está mono aquí al lío ya has hecho a que lo que haiga pasado da igual lo voy a grabar todo cogí montes lo harto de los caballetes las llantas puse el caballete bien puesto lo metí por la cerda empecé a tirarle pintura cuando vi que no tenía nada de lo que había hecho era arañarla un poquito seguí tirándole pinturita y ahí se quedó una vez que terminé de tirarle la pintura ya había cogido las había dado la vuelta y le había tirado barniz vale ya le tiré como ya había tirado barniz por dentro les di la vuelta y aquí ya empecé a tirarle el barniz por fuera que ya esto era terminación vale ya no ya una vez que le diera esta mano de barniz ya se quedaba terminado así que cuando nos pasen las cosas ya sabemos que nos tenemos que relajar quedarnos tranquilos y seguir para adelante porque al final mirar el resultado como nos quedaron las llantas no nos pasó absolutamente nada y ya os digo si os pasa tampoco pasa nada seguir para adelante así que si os ha gustado como digo siempre dejar vuestro like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo chau